El Aeropuerto Internacional Enrique Malc se encuentra ubicado sobre una sabana al sur de la ciudad de David y al norte del estero de Pedregal. Es el tercer aeropuerto de Panamá en tráfico aéreo como pasajeros transportados y el único de la provincia de Chiriquí. Desde el año 2006 este aeropuerto ha tenido un gran auge de pasajeros debido al desarrollo del turismo en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí. Etimología El nombre a este aeropuerto es dado al honor al piloto chiricano Enrique Malc, fundador de Aerovías Nacionales, quien junto a Marcos Ángela Bert son considerados como padres de la aviación civil y comercial panameña. Este está ubicado en David Chiriquí. Este aeropuerto posee una sola pista activa cuya superficie es de asfalto. El largo es de 2.100 metros. La geografía Como se mencionó anteriormente, este aeropuerto se encuentra al sur de la ciudad de David y al norte del estero de Pedregal, del río Platanal. La elevación promedio de este aeropuerto es de 27 metros sobre el nivel del mar y el clima es como el de la ciudad. Es tropical de sabana. El acceso La vía principal de acceso al aeropuerto es la avenida Red Gray. El acceso es libre a los autos particulares. Desde cualquier punto de la ciudad se puede tomar un taxi. No existe ninguna ruta de autobús que pase directamente sobre la terminal. Historia Originalmente, el aeropuerto Enrique Male era una pista de aterrizaje la cual era conocida popularmente como la pista San José. Hacia el año de 1942 es reemplazada mediante el tratado firmado entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos para la defensa del canal de Panamá durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual dio por resultado el nacimiento y ubicación del actual aeropuerto. Una vez finalizada la guerra, se revierte a manos panameñas, convirtiéndose en aeropuerto de uso civil y militar, ya sea de ambos países. Después de la invasión estadounidense, el 20 de diciembre de 1989, el aeropuerto Enrique Malec es tomado por las tropas de Estados Unidos, permaneciendo en el mismo por un periodo de varios meses. La terminal Bajo la administración del presidente Ernesto Pérez Valledares, se procedió a la construcción de la nueva terminal del aeropuerto. El espacio físico consta de una terminal con una sala de espera para los pasajeros, una torre de control y las oficinas administrativas locales de la Autoridad Aeronáutica Civil. Además, un edificio aparte especial para las compañías de arrendamiento de automóviles, la base aérea del servicio aeronaval y la unidad canina de la Policía Nacional. Actualmente se adelanta la segunda etapa de remodelación y ampliación del aeropuerto Enrique Malec de David. Los operadores comerciales están utilizando aeronaves cuya capacidad es de aproximadamente 70 pasajeros. Sin embargo, una vez culminen los trabajos, se espera la llegada de aviones grandes como los aviones Boeing 737, serie 800, entre otros, que pueden transportar hasta 200 pasajeros. En una tercera fase se procederá a realizar algunos rellenos en los manglares al final de la pista, cuya medida debe estar entre los 500 a 600 metros de longitud. Y la cuarta y la última etapa contemplará la remodelación y la ampliación del edificio de la terminal aeroportuaria. Los presentes destinos que se pueden ver acá son los de Air Panama, que pueden llevarte hacia la ciudad de Panamá, Changuinola, Bocas del Toro, y la única ruta internacional es hacia San José de Costa Rica. Muchas gracias por ver este video con mucha atención y suerte para todos. Gracias por ver este video.